Oh, hello. Un momentico ahí porque leí ayer, leí ayer una cosa que la princesa, porque esta gente es como, esto es como una dinastía. Los Castro es como una dinastía, entre los Castro Soto del Valle, los Castro Seispin y otros de los Castro que se apuntaron al carro, como el nieto Ramón Castro, un hijo Ramón Castro, o sea, ahí se repartieron el pastel entre unos cuantos. Entonces, ayer, la impresentable esta de Mariela Castro, yo vi por ahí por las redes que ella compartió un escrito de, creo que era la primera secretaria del partido o algo así del municipio de Caimanera, en el que decían que, bueno, que se tomarían las medidas necesarias con los ciudadanos que habían incumplido la ley, con los ciudadanos que habían, estos chicos que se manifestaron pacíficamente, que lo ha visto todo el mundo. El mundo, se lo hemos pasado, todo el mundo ha etiquetado, políticos, a todas las organizaciones, a vivir por haber esas en que yo no creo que se ríen de la libertad de los pueblos como la ONU, la OEA y todo eso. Bueno, los hemos etiquetado todos, todo el mundo está, todo el mundo lo ha visto, las imágenes no están manipuladas ni nada, se ve como después que cayó la lluvia, entraron vestidos de militar de verde, me parece que eran boinas negras. Militares a darle golpe a esos muchachos, que lo único que estaban haciendo era protestando y diciendo la verdad, en cualquier país del mundo, eso es un derecho que tienen los ciudadanos. Mira Mariela, yo te voy a responder a ti porque mira, sabes qué pasa, yo lo que hago con ustedes es reírme de ustedes, burlarme de ustedes, porque no queda de otra, porque si te tuviera al alcance para poder enfrentarme a ti en un parlamento, o en algún lugar, bueno, es que nunca me voy a enfrentar a ti en un parlamento porque tú eres del Partido Comunista de Cuba, y el Partido Comunista de Cuba lo que hay que hacer es abolirlo, literalmente, y a ti lo que te tienen que llevar es presa, a ti y a toda tu familia, por ser cómplices de crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, y por llevarlos a cabo, porque tú ya tienes cargos políticos entre Cuba, igual que tu hermano Alejandro. Te voy a decir una cosa Mariela Castro, tú de quien cumplir ley hablas, si tu familia es la primera que ha incumplido todas las leyes a vida y por haber, que es una ladrona, porque tú le puedes hacer cuentos a quien te lo quiera creer, tú le puedes hacer el cuento a la fano Hurtado, es impresentable a quien quiera, pero mira, yo viví dentro de casa de tu tío, del dictador Fidel Alejandro Castro Ruz, yo vi con mis propios ojos todo lo que tu familia se robó, toda esa zona de punto cero de ahí de Jaimanita, pasas el Club Habano, un poco más adelante hacia la izquierda, todo eso que yo vi que en mi vida me hubiera imaginado que eso estaba allí, porque yo de pequeñita iba allí al callejón de Jaimanita, pero yo ni sabía lo que había en toda esa zona verde, árboles y árboles verdes, mansiones Mariela, mansiones que no la construyó ni tu tío, tu tío no movía ni un dedo, lo que único que sabíamos era la lengua, y esa cabeza mala que tenía para hacer daño, porque tu tío Fidel, ya lo sabe todo el mundo, con rasgos de personalidad, trastorno de la personalidad, narcisista, y seguramente que cumplía criterios de muchísimos otros trastornos de la personalidad, porque además el hombre se creía que era sexualmente atractivo, que los esquizotípicos también tienen ese rasgo de la personalidad. Como yo no sé cuál fue el tema de él conmigo, que los primeros años, a pesar de ser una bocona, yo le caí bien a él, que sepas que él, que se robó, déjame no cambiar el tema, espérate, se robó todo eso, todo eso donde ustedes viven, todas esas casas donde ustedes viven, que en nombre de la revolución, de la libertad, tu tío, tu padre, y toda esa partida de ladrones, toda esa partida de generales, comandantes, coroneles, que ustedes se repartieron el país, ustedes les robaron, les robaron, ustedes son unos ladrones. Si yo tuviera un padre así, un tío así, se me caería la cara de vergüenza, ¿entiendes? De que les robaron, les robaron a todas esas personas que con su sudor y su trabajo se habían ganado construir sus casas y tener sus empresas y sus negocios, ustedes se los robaron. Ustedes todos viven en casas robadas, todos, en mansiones, y algunas que se han hecho, que han cogido terreno y se han hecho mansiones nuevas, como es el caso de esa ala de tu familia, de Luis Alberto y Débora, y tus dos sobrinitos esos, Raulito y Vismita, que desde pequeños eran unos faltas de respeto, mal educados, que iban por todo Villacuba, que se creían que eran los dueños del país, robando, cogiendo las cosas, robándose las cosas de la tienda, de ahí de Villacuba, en Varadero, porque ellos no llevaban dinero, que las propias dependientes daban las que y decían, pero estos niños, estos niños, pero como... Como su padre y su abuelo se los permitían, ¿me entiendes? Todos ustedes son una mafia, ladrones, es lo que ustedes son. Mira, Mariela, para hablar tú de derecho y para hablar tú de aplicar la ley, yo te digo una cosa, si tú eres tan guapa, si tú hablas tanto de ley, y tú sabes tanto de ley, que además, tú dices que tienes un doctorado, yo quisiera ver el doctorado que tú hiciste, de esos títulos que regalan en Cuba, porque mire, yo a usted la conozco, poco porque tú y yo coincidimos dos veces, pero a ti se te nota que tú eres el cerebro corto, típico mucha gente de tu familia, mucha boquita, cerebro corto, vivir del CNC cogiendo dinerito que te da papito por un tubo, para viajar, vivir la vida, y jinetear, porque tú le jineteas a los extranjeros, porque lo sé, que tú le jineteas a la gente para ir a los congresos, tú le jineteas a la gente también para que vayan a Cuba, a congresos, y se deje el dinero ahí, tú eres la primera inmoral. ¿De qué leyes tú hablas, Mariela Castro? Mira, si ustedes de verdad son tan valientes, ¿por qué ustedes vienen escondidos aquí a España? ¿Azco me hiciste Italia? ¿Que fuiste Italia no hace mucho? Y te dieron lo que te tocaba. Ahí está Kenia. Kenia, muy bien lo que le hicieron ahí a Mariela Castro. Vente a España, pero no escondía como hiciste en Galicia, que viniste protegida de un secto acompañado político, porque tú si no te rodeas de políticos, no tienes los ovarios para rodearte del pueblo cubano, y que te den lo que a ti te toca. Que lo que a ti te toca, nosotros no te lo vamos a poder dar, porque no somos asesinos como tu tío, ni como tu padre, ni como tú, vivimos en un país democrático, pero tú te vas a enterar de lo que es un mitin de repudio. Vente aquí a España, vente aquí, pero avísalo, como hacían antes tu y al Leida, que venían aquí en Barcelona a la Casa de las Américas. Anúncialo, con tu gente de la CUP, de la Casa de la Amistad Cubana con los pueblos, ni me acuerdo cómo se llama toda esa porquería que ustedes han inventado para recaudar dinero, con todas las asociaciones que tienen aquí montadas, todas las redes de esas asociaciones. Vente aquí a tu discurso comunista, vente aquí a cualquier ciudad de España, pero no vas como tu primo Alex Castro, que vino a Valencia el año pasado a hacer una exposición de fotografía de su papito, de su papito dictador, escondido, no lo sabía nadie, lo pusieron a la semana, en el Twitter, el embajador lo puso. Eso es, ¡qué vergüenza! Alex, ahora sí que a ti te han tocado los testículos, que tú tanto decías, a mí me tienen que tocarlos... Es decir una palabra siempre, para todos decir esas palabras, te los hemos tocado bien tocados, porque tienes que venir a España, escondido, porque viniste escondido, viniste escondido seguro con tu mujer, la viceministra de Cultura, que esa es otra, voy a enseñar foticos, oye, como ha cambiado que Nesma, como ustedes roban, que Nesma va con unos bolsos, y una percha, ya la chica no es humilde, y cheita del pueblo, no, la chica ya se echa tremendas perchas, como decimos los cubanos, mira que ustedes son cara de tabla, lo que le han hecho esos chicos en Caimanera, lo que le están haciendo a toda la familia, a todos los presos políticos, ustedes lo tienen que pagar, pero yo les voy a decir una cosa, a la gente, a mí que me digan lo que quieran, señores, no es que nos hayan vuelto malos, es que nos va a llegar la justicia, para esta gente, no se dan cuenta que esta gente está empoderada, que esta gente tiene poder económico, y que el mundo mira para otro lado, y el mundo dice, bueno, lo tienen que resolver, bueno, con diplomacia, bueno, vamos a ver, ay señores, que esa gente, todos, se merecen, que le den el final que tuvo Saddam Hussein, Saddam Hussein, que lo sepan, íntimo era, del dictador Fidel, Alejandro Castro Ruz, ¿verdad Alex? ¿verdad Alex? Que en tu casa, las lavadoras, los refrigeradores, los ventiladores, el arroz, metros y metros de tela, que tenía tu madre, todo eso, os lo enviaba Saddam Hussein, ¿verdad? Mira, ustedes son todos unos vividores, Mariela, te voy a decir ahora, lo otro que te iba a hablar, que como no sé, que tenía tu tío, pero los primeros años, yo le caía bien, aún siendo bocona, y sabiendo como yo era, que sepa, que tu tío hablaba, mucha porquería de ti, porque todos ustedes, hablan entre todos, tú sabes perfectamente, la guerra que es Luis Alberto, con Alex, ustedes son una gente, tan baja, que la historia, de la familia de ustedes, se da para hacer, una película de terror, aparte del terror, que le están imponiendo, al pueblo cubano, todo por mantenerse, en el poder, para que tú, tu hermano, tu cuñada, tus hijos, tu marido, tu otra hermana, todos tus primos, y todo el mundo, puedas seguir manteniendo, esos altos niveles, de vida que tienen, Mariela, se reía de ti, tu tío, el dictado, fue de Alejandro Castro Ruz, y eso lo sabe Alex, y que diga, si es verdad o no, un día allá, en la casa de la Loma, Pinar del Río, se reía de ti, ¿sabes por qué se reía? Por eso que tú, hoy en día, quieres enarbolar, y ofender tanto, por la orientación sensual, porque tú sabes perfectamente, tu historia, y mira que yo nunca contigo, me he querido meter en ese punto, porque yo, respeto, la libertad de cada persona, en cuanto a su orientación sexual, y su, y sus decisiones, con su vida, pero de ti, tu propia familia, tu tío, se reía, y te detestaba, porque como él era narcisista, él era el único que podía ser el centro de atención, y no quería que ninguno de ustedes lo fuera, ustedes son hasta una vergüenza, dentro de la propia familia, ¿qué se puede esperar caballeros, si esa gente, yo, yo nunca en mi vida había visto cosa igual, porque todas las familias pueden tener diferencias, todas no son iguales, aquello es, miren, aquello era, Cuba pequeña, pero lavaban las ropas dentro de casa, que esta gente son unos asesinos, de verdad, el pueblo de Cuba lo que tiene que hacer es, darle bajanda a esa gente, si no se lian las calles, le voy a decir, liarse, quiere decir, si no se forman las calles de Cuba, pero se forma buena de verdad, no va a haber apoyo internacional, entonces, la única manera que tienen los cubanos, de que entre apoyo internacional, y estoy utilizando otras palabras, porque Facebook censura, apoyo humanitario, si lo necesita, es si ustedes están en la calle, pero ustedes están en la calle, correr, como es que dice, al combate, correr vallameses, no hay otra, si ustedes están en la calle, en esa posición, ahí sí que puede ser, teniendo internet, y que se esté viendo en el mundo, que entre alguien, a ayudarlos humanitariamente, ¿están entendiendo? pero si ustedes, no la montan en la calle, y además, yo siempre lo digo, acérquense un poco más, a aquella zona, ellos, ellos viven apartados, de donde vive el pueblo, ustedes no se han dado cuenta, yo, quinta avenida, después de, del conia isla para allá, todo aquello, el laguito, después para allá, toda la zona esa, de Siboné, y todo, pegado, al mar, y por ahí arriba, por el Cime, y toda esa zona, y otras que a lo mejor, se han buscado, porque el callo, y todo eso, lo tienen ellos, ellos tienen sitios estratégicos, pero yo estoy segura, convencida, de que la CIA sabe, donde está toda esa gente, si el pueblo cubano, sale a las calles, no se mueve de las calles, pero, no se mueven de las calles, a golpe del himno nacional, al combate, correr, vaya meses, y ustedes ya saben, cómo fue, y ustedes ya saben, cómo fue eso, no va a pasar nada, van a seguir pasando hambre, necesidad, los que no tienen un familiar, afuera, que son la gran mayoría, incluso tienen un familiar afuera, muchos van a seguir pasando penurias, porque cuando se te enferma una familia, ya lo hemos repetido, no puede entrar por el aeropuerto, todas las medicinas, ni el suero, ni los insumos médicos, ni la cama, donde tiene que dormir, tu pariente, tienes que terminar, muriendo allí, en esos hospitales, con esa mala tensión, y con esas malas condiciones, que ellos tienen, ahí en ese país, entonces, la libertad, trae consigo todo lo demás, lucha en la libertad, en las calles, la única manera, que el pueblo de Cuba, va a ser ayudado, es si desde las calles, llama la atención, la atención.